Y en esta sesión queremos reconocer a los nuevos directores, nuevos ejecutivos, nuevos regionales, nuevos nacionales, porque es importante reconocer el esfuerzo de las personas que lo están logrando, de las personas que lo están haciendo en grande. Y además de reconocerles, agradecerles, porque gracias a sus esfuerzos, a sus resultados, hace que nuestro equipo sea mucho más valioso. No olvidemos que el éxito llega cuando la oportunidad y el conocimiento se juntan. Los invitamos a que hagan parte de esta sesión.